Ya es Inendra Aprende en esa mesa a nuestra 10 arrocaría Amén. 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 Gathah 146 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 Gathah 156 Gathah 146 no, 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 no. जे करता थाई ने सुबके असुब भावने करेचे तेने ए बन्ने भाव काईपण तफावत मिना कर्म बंदनू कार्ण थायें छे ¿Quién es lo que está haciendo? 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 y y lo que no es la razón . . . . . . no te no hay nada en este caso el sentido del sentido no hay nada y hay que crecer y hay que crecer esta es la idea esto es la idea no hay nada pero en este el sentido el sentido en la vida pero se puede irse a una vez que se encuentra en este guano, pero en realidad, se mostrará lo puedo no puedo baje, como que allí se muar, el guano se ha visto en el lugar, pero el guano se puede para ver el guano, que la guano se será que el guano se publica, Así que es muy importante, es muy importante. 1 2.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.1.1.1.2.1.3. en este video es un vídeo de loco y se trata de loco y afecto a los a los se tiene y hay madrina son es que 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 los a antas y se en así el que 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 la a y a y y que si te hablo de esto es esto no es así que si te hablo de esto no es así que es en el caso de la asimilina asimilini temanen pratiti evi sraddhah chay eqle sama niriti badaan ehma jho hai kemaan su aah vat nabhi karijay tato badaan sraddhah hoja jnei pndna sraddhah nathi ee vat ehiya gurudev karaj qe bhai svasanmukh thayavina eno yathartha sviqar thai shakto nathi svasanmukh eqle samyak darsan thayavina evi sraddhah yathartha thati nathi svasanmukh thayavina eno yathartha sviqar thai shakto nathi arthant eno yathartha sviqar karnaar ne potana kivargnan sabhahvi atmanu darsan samyak darsan thai jaya ch jenye sviqar chhe ene toho samyak darsan chenye samyak darsan samyak darsan samyak nahn iso chhe ee kievargnan nons chhe italy ee thtah pote kievargnan sabhahvi chhe eno sviqar thai jaya chhe kye maaro pann shri dh sa maan sabhahav chhe tilthankar bhagwaan nini jenye mao pann kievargnan prakat karii sakhu eo chhun kiem kievargnan nana anshroo manne samyak darsan samyak nahn thaiju chhe ee tl ee tl ee tl ee nne ee nne sviqar karii lye chhe kye kievargnan nini jenye ssun chhe sarwaggnatanon sviqar chhe eno eo et SD ee tl ee gurudeev kiea chhe kye sva saanmukh thayavina eno yathart sviqar thai sakto nathi artha whiche samyak darsan chhe ee tl ee tl eo yathart sviqar karnaar nene poteana kievargnan sabhahvi atmanu darsan eo samyak darsan lo que nos llamará a ti y en el agua y abuel y sonca arretan a ti entonces en el agua ni que abueli sonca arretan a ti jota me encode que que voy a gente de tu en tu ases y en tu te me hasard se reddha ho hay todo en or点 que tu me hasard damas que tu me hasard damas tu me hasard ganan sababu yu ahtanon suikar chay yu ahtanon yu ahtanon sababu yu ahtanon suikar hoy yu ahtanon yu ahtanon que las Yo creo que puede hacer que no se outrase a nadie. Esto no se está preguntando, ¿qué es así? Así que no se outrase a nadie. En la gente, hay que no se outrase a nadie. En la gente, hay que el agua en lazana, en la gente, hay que el agua en el agua... Así que el día de todos los dios, y el día en el día, y y ramos que hemos agarrado para tomar la mayoría de la hija de la vida con una chapa que la oración que tiene sólo con usted en la tonos vive carter y llao que era la así carter a pute pute a nace ofoni tomo tie en etiquette en y hay en. los que le ve. más la moral es la moral. Entonces, se interesa la fraude. se interese, el fear de la vida del cuerpo se contará en el ca****. Hay en mi vida, como en el ca******, Yrian El, en el Ife a******, Este es el corazón que yo he mal. La vida es lo que yo he sabido de todo. Él se ha hecho el espíritu de los espíritus. Pero la vida de los espíritus es lo que Dios quiere. Pero la vida de los espíritus es lo que yo he le he. Esto es el espíritu de las espíritus. en la vida 1. en lugar, la palabra, la palabra, la la palabra, la la palabra, el espíritu del espíritu sobre el espíritu de la gloria, en lugar, lento ayer, dice que la palabra de esta. La palabra es la palabra que el amor de la palabra es el amor de la palabra. ... que es lo que es lo que es lo que es lo que es. en la tierra esta situación La vida es la vida, la vida es la vida, y estamos viendo las cosas que no sé. Claro que no sé, sabemos. así que no sé detrás de él. así que también es el tema de él. en este tema de él, existe el tema que en realidad es el tema de él. miguel de Oplac� Es un proceso de actividad. El proceso de actividad sobre el espíritu, tiene el espíritu en el espíritu de la vida. Los en este caso, que en este caso, se trata de la vida de la vida, y esto es un es un un y en el caso de que la vida es la vida y en el caso de que la vida es el caso de que la vida la otra persona que blasó la palabra de la palabra sonora la vida pero hay el mundo que es un es unendo de la vida lo que hay que gramos con la vida la vida tiene que brotar stehe muchas personas que no se quiera así que aquí hay un pensar en que hay un pensar en la vida ¿Qué hay un pensar en vida? ¿Qué hay que hay que hay que hay que haya? Es unurcable más auditivo, hay que hay que hay y así lo que el día de la vida se le hace y en el momento se le hace que el karma se le hace entonces cuando se 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 que el karma se se el 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 . . . . . . . . . sa . . . . . ya hidra orientation para vivir, hacerle control, des Apagar, no traje así como por todosfiado . Creo que hay sin en las redes sociales, sin en los parados no es no, no es no, no es no, no es no, no es no. Así que una cosa que le da, es como un amigo, hay nadie de carne, no hay de carne. La vida es unido, no hay de carne. Hay una y de carne es unido. este es un video de la gente que a bába te varni jí sathé Vikram 7203 maña múti charcha thaí a ti Tieno recording thayelú ché Anei 1000 opus teko chapaí gaya ché Ratanchanji Saharánpúrti Kéh ché que Máharáj Kánji Svámi M kéh ché que Gnána varni yá karm káyén karatu na thi Potaaní yogitá thi Gnána ma vodgat thayé ché Máharáj Súm á a thik ché Tieno e sabhama a prašna Karvama a vunema vat karí Ké Kánji Svámi Máharáj M né Varni jí né Máharáj kaya Ké Varni jí Máharáj né Sambhodhan kariu ké Máharáj Kánji Svámi M kéh ché Gnána varni yá karm káyén karatu na thi Porn Jeeu Pote-potaaní yogitá thi E gnána ma vodgat thayé ché Kéh jeeu ní poteaní yogitá ché Kéh terni yogitá thi Emaa yogitá thi E gnána ma vodgat thayé ché Tvá vat berábar ché Tvá varni jí Khrulak Khrulak varni jí E kajou Kéh súsnú thík ché Táméj sámjjou kéhví níté thík ché Yé thík nathí Kói ëngdári kéh Tvá pण yé thík nathí ëngdári yátoly kéh Jéné Aumuk ëngdári nú gnána hojé Né ëngdári kéhváma ává Kála khramé Páši bada né Bára nú gnána to nho tù Rhetu Páši ek ængdá nú Kébye ængdá nú Kéh amuk ængdá Amuk báh dhána hojé Tvá né ëngdári kéháma ává Tvá varni jí M kéh ché Kói ëngdári kéh Né tópná me ní mání Nána varni Yé karmá Gnána má Vodgat kartu nathí Yé thík nathí Kareh ché M M ná pustak málak Kú ché Kúrudev kéh ché Kávándá Madbéd Ahin tí úthyá Varni jí m mánitá Kéh nímit Pármá káy kartu nathí Yé vat bárábar nathí Yé kéh nímit tí káy Pármá tháy ché Nímit káy kare ché Ané Gúrudev aá vat Nisvastá kari Kéh khar nímit káy kartu Nathí Yé kéh Kéh lú jad karmá Gnána vrni Karmá Kéh 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 Átmá ná Gnána Né rôkí Rhevú Che M Bilkul Nathí E vat Ne Pármá Gúrudev a Kúb Samjá Rhe Praní Jí m mánitá Kéh Nímit Pármá káy Karthu Nathí E vat Bárábar Nathí E Tílí Kéh Nímit Pármá Káy Karthu Nímit ì Nímit Kéh Kéh Nímit Nímit Kéh Nímit Kéh 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 Rhe �h Kéh 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 Kármá Kéh 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 en la vida ¿Qué es lo que se hace? y 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 la ¿Qué es lo que se ha hecho? y y y y y y y y y en la vida y ¿Qué es lo que se puede hacer? Pero no. É. No. No. She can. No. She can. This suave. K. She can. She can. She can. la mucha trunk y la madre , que sean buena la de la vida la mayor es la mayor y la mayor de los del Rey es que la vida es mejor que lo hace que la vida es mejor que lo hace el día para que quede lo hacecer la vida es mejor que la vida con la vida, hay algo que hacía la vida con la vida que trabajaba con la vida y que llaman en la vida en este momento, esta es un momento que usted tiene la vida. En esta, el mundo ha dicho que quien lo ha haciendo. Hay un acto de acto, es un acto. Hay un acto de acto, es un acto de acto. Y si, el acto de acto de acto de acto, Hay un acto de acto, Today, tenemos un acto de acto, Este es un acto de acto, es como este acto. Y este es un acto de acto. Y así, la acto de acto. Y así, el acto de acto. nos vemos en este video y el Víjira tíma gáthá ché, Téthi karo nahi rága ké sancarga e kusil o tano, ché kusil ná sancarga rágae ná svaadín tata tano. Gáthá návartváyaan kéh ché, ké tatsmát tu kusil a bhyá rága má kúrt máte e banné kusil o sáthé rága ná karo. Vá sancarga mc má hi kusil a sancarga rágae ná svaadín a vinaashvá, athvá sancarga pnd ná karo, rága ná karo, athvá sancarga pnd ná karo, káraň ké kusil sáthé sancarga ane rága karova tí svaadín tata ná náash tháye ché, athvá tó pôta ná ghaat pôta tí jittháye ché. Kone kusil kaya ché? A súb ké a súb banné bháv ché, jih bháv bannad ché, bháv karm ché. Jih banné né kusil kaya ché. Aení sáthé rága pnd ná karo, aení sancarga pnd ná karo. Mn, váni, aení káyá tí, aení sancarga pnd ná karo. Aení sancarga pnd ná karo. Aení sáthé rága pnd ná karo. Aení sáthé rága pnd ná karo. Kém ké kusil ché, aení sancarga pnd ná karo. Sváadín tata náash tháye ché. Athvá tó poutáno jih shant bháv ché, aení ghat tháye ché. Aení sancarga pnd ná karo. 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 esto le Filmora le dice que están viendo entre algunos videos, llevando aansalgo. Asi que con el Filmora no pайтесь abiertamente para ver si quieren Trends. un poco comes deئzly here así que esta Mira al beige concia a ellas que sea como imanoro y vemos a batir y la que esta en vez que la base se descubriendo en la base del valor. Así que la base se encuentra en la base, ya que la base se encontra en la base del valor. Así que la base se encuentra en la base. 148-150, pero este es un libro que dice que VARJAYANTI PARIHARANTI CHO TAT SANGAR KAM SABHAV AARTA GUDJARATIMA KIA CHE K JIVI RITEC KO PURUSH KUCH SILSIL JANNE JANI NE SANSARG TENI SAATH TEMAJ RAG KARVO PARI TAJE EMAJ KARM PRAPROOTTI SHILSWA BHAAV KUDSIT JANI NE NINIJ BHAAV MA RAT RAAG NE SANSARG TENO PARIHAR EMA GASHAANORTHMA A AATHANINI VAT CHE CHE એ VAT TAAGLAVAYA CHE ETALE E YAH AAPANI THAATHY LEIJAYA CHE ETALE 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 જેમ કોય પુરુસ કુત સિત સિલ વાળા અર્થાંત ખરાબ સભાવ�વ�ા વાળા જનમ વિગનાય તે ન સમયકમ સભાવવાળા જનમ વિગનાય તે ન સમયકમ સંસરગમ ચરાગ કરણમ ખરાબ સભાવવાળા પુરુષને જાણીને તેની સાથે સંસરગ અને રાગ કરવો વરજેયંતી એટે છોળી દે છે આવધાણ કર્યં એવમ એવચ તેવી જરિતે સભાવરતાહ કરમ પ્રપ્રુતી શિલસભાવમ કૂત્સિતમ જ્ણત્વા ત� સિલ સભાવને કુત્સિત અર્થાંત ખરાબ જાણી ને તેની સાથે સંસરગ છોડી દે છે અને રાગ છોડી દે છે જેમ કોઈ પુરુસ ખરાબ સિલ વાળા ખરાબ સભાવ વાળા પુરુસને જાણી ને તેની સાથે નો સબંદ એનો સંસરગ એના તરપણો રાગ એની મિત્રતા એને છોળી દેછે તેવી જરિતે જે સભાવમાં રત પુરુસો પોતાના સભાવને કાયાથી થતો સંસર્ગ છોળી દેછે અને રાગ મી છોળી દેછે તેની સાથેનો રાગ પણ છોળી દે તીકા માઈયા પરમારથે બુરી જાણી ને તેની સાથે રાગ તથા સંસર્ગ કરતો નથી જો પેલા જે બાદ કરી યેતો સામાને � બાદ કરી આથી ને આવી રિતે ફસાવા માવે છે એની બાદ કરી એનો નીશેદ કરવા માવે જે જાણે છે એની બાદ એની ફસાવી ને લઈ જનારી છે એવી આથણી ને પરમાર્તે બુરી જાણી ને કે પોત્યાવને ફસાવા વાળી છે એ� આત્માં ગ્ણાની થાય છે ત્યારે એ અર આગી થાય છે અને એ પોતાના બંદન માટે સમિપમાં આવતા શું સમિ� એ કર્મ પ્રક્રુતી ને પરમાર્થે બૂરી જાણી ને તેની સાથેનો રાગ તથા સંસર્ગ કર્તો નથી એ શુભક� સુભકર્મના ઉદેઓ આવે કે અસુભકર્મના ઉદેઓ પુણના ઉદેઓ આવે કે પાપના ઉદેઓ આવે એ ઉદેમાં આવી ર� એને આગ નાની જાને છે અને જાને છે માટે એની સાથે નો સંસર્ગ અને એની તર્ફનો રાગ છોડી દે છે એટલે � એની સાથે કોઈ પ્રકારનો સંસર્ગ કર્તો નથી એટલે જોડા આતો નથી કર્મના ઉદેમાં આવતતી આ પ્રક્ત કર્તીઓ છે એ બંધણ કરવા વાળી છે એ ભહવં બંધનું કારણ છે એ કર્મ બંધનું કારણ છે એટલે એવો એ ગ્� દે છે એટલે એને બુરી જાણી ને એના સંસર્ગ માં આઉતોજ નથી એના તરફ એને રાગ થતોજ નથી એટલે આથી ના આઉતી વક્તે લઈશુ અને ત્રણે ગાથા ઉપરના ગુરુદેના પ્રવચન ના અન્સો પણ આથતા સાધ્દ્યમાં લઈશુ આધનો સાધ્દે આપણે અહ્યા શુદી રાખીએ જીએ આધના સાધ્દ્દી આપના પ્રતિભા હથા પ્રશ્ણ હથા હથા � આ આપણલ ક�ણે હાધ સા જામ સાંયાગ તારા હાણ�ા હ�ાળએ હાણા આ�� હાણા હાણલએએ Hablu Pradibhay. claro ah 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 y 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